...muerta, una adolescente cuadripléjica, fue el grave saldo de la tragedia vial protagonizada por Oscar González. Se han conocido las pericias, la primera pericia oficial, ayer las dábamos como anticipo aquí en Noticiero 12. Hay más datos y hay que subrayar, Roxy, que la pericia, la primera pericia, no es que da una sentencia de nada. Después, la fiscal Galadato deberá mensurar todas estas pruebas que se han ido sumando al expediente. Está perfecta esa aclaración, PTT, porque da la sensación que desde ayer que se conoció la pericia oficial, especialmente el abogado de Oscar González, que protagoniza este accidente, de una manera muy hábil trató de instalar que esa pericia lo favorece a González. Pero en realidad hay que decir, y lo recalcamos también ayer, que la fiscal Galadato a esa pericia tiene que sumarle las otras pericias que también ya se han presentado de las partes de la querella y también de la defensa, y después debe sumarle los testimoniales, los videos, y falta algo que se considera clave, que es la reconstrucción virtual de cómo ocurrió el accidente. Es decir que todavía falta bastante, pero, al menos en principio, la pericia comienza a dejar, la pericia oficial, algunos puntos sin claro. Lo que está en claro entonces es que el siniestro ocurrió en la mano en la que se conducía el sandero con las víctimas. Es decir, González chocó en contramano. Después hay que dirimir y hay una delgada línea que seguramente van a discutir los abogados porque eso es vital a la hora de establecer responsabilidades. Bueno, vamos a ver en un gráfico, mira, este es el panorama que relata, en realidad, lo que podría haber pasado porque no hay certezas hasta el momento, ¿no? Bueno, recordemos que Óscar González iba de Córdoba hacia Traslasierra y Alejandra Bengoa, con las dos chicas, venía en el sandero, en el auto rojo, desde Traslasierra hacia Córdoba. Bueno, y acá está el camión, de fondo se ve el camión, que habría, utilizamos ese término potencial, Alejandra Bengoa, y después habría recuperado su mano. Y ahí hay otra discusión por parte de la defensa de González. Lo que está en claro, que el sandero venía por su mano, venía por su mano. Bueno, a ver, hay varias cuestiones para decir. Alejandra Bengoa, el sandero, venía en un tramo ascendente y González venía en un tramo descendente. Estos dos vehículos, ¿por qué los pusimos? Porque al igual que Alejandra Bengoa, traspasan el camión en un sector de doble línea amarilla. Es decir, que la pericia habla de que tanto Alejandra Bengoa como González cometieron una maniobra incorrecta y antirreglamentaria. ¿Cuál es? Es haber pasado en línea amarilla. Después habrá que ver si esa maniobra de sobrepaso fue causante del accidente, o más allá de la infracción de la víctima, no tuvo nada que ver. Y esto ocurrió porque González, por una causa que no sabemos muy bien cuál fue, se cruzó de carril, ¿no? Bueno, por eso decía recién yo que en una maniobra muy hábil, Ortiz Pellegrini dice que en realidad fue un accidente. Y trata de instalar que la maniobra que hizo el sandero habría sido lo que termina causando el accidente. ¿Y por qué dice eso? Porque según Ortiz Pellegrini, venía transitando González y se encuentra de frente, en una mano con el camión, según González, en la otra mano el sandero. Entonces hace la maniobra de esquive, dice él. Él habla de una maniobra de esquive, precisamente para evitar el accidente. Ahora, el planteo que se hace es porque enviadas de desviar hacia la derecha, termina haciendo esta supuesta maniobra de esquive, que él habla, hacia la izquierda. Haciéndose a la mano contraria, donde venía Bengoa y donde venía el camión atrás, claro. Exactamente, y donde termina impactando al sandero, en principio, por lo que dice la pericia, ya en su mano. Bueno, lo que dice el abogado de González, Ortiz Pellegrini, es que probablemente el auto, el sandero, no haya alcanzado a entrar totalmente al carril que le correspondía. Bueno, eso por ahora, a ver, eso no se puede todavía terminar. Faltan otras cuestiones para saber si finalmente ocurrió así. Por supuesto que la familia de Bengoa no comparte nada lo que dice Ortiz Pellegrini. No, en absoluto, porque además ha habido otras apreciaciones sobre lo que ocurrió en el siniestro y la familia está muy dolida. Pero vamos a escuchar al abogado que defiende a González, a Miguel Ortiz Pellegrini. ¿Qué hemos descubierto ahora con la pericia? Que no había exceso de velocidad, que al tiempo del accidente no había sobrepasado a nadie, que venía por su propio carril, que la señora Bengoa, desgraciadamente, se le ocurrió pasar un camión que venía muy despacio, en forma antirreglamentaria, y que cuando vuelve a su carril, se encuentra de frente con el auto de González, que no tenía carnet, que se lo habían cancelado tiempo antes, por exceso de faltas de tránsito. Bueno, me parece que vamos poniéndonos un poco en la realidad, ¿no? Y en ese aspecto entiendo que es un paso, pero bueno, todavía falta mucho. Vean lo central del tema, que es lo que a mí me interesa como abogado defensor. Un homicidio culposo agravado implica que hay una acción que se llama matar. Y si eventualmente, después del relato que hace la pericia, el hecho ocurrió con la participación de ambos conductores, cosa que nosotros estamos negando, no habría homicidio. No habría homicidio. Habría una cuestión de culpas concurrentes que se transforma en una cuestión civil. Así que vea la importancia que tiene esto, ¿no? Los carteles hablan de 110. La pericia habla que el 100 era el límite. Las pericias lo ponen en el peor de los casos a 90 kilómetros. ¿No recuerda por qué se cruza el carril? No, pero... ¿O por qué se da? No, pero lo dice la pericia. Él tiene 5 segundos cuando ve el auto que viene en su propio carril de la señora Bengoa, y en 5 segundos hace un movimiento reflejo que se llama sacar el cuerpo. Hay un estudio estadístico en el mundo sobre esto. Como el choque es inminente, se trata de cubrir el cuerpo y dobla hacia la izquierda. La chica Alexa tiene servicio médico. Primero fueron a Buenos Aires, después tuvieron en Tanti, ahora tienen una casa, un departamento en Nueva Córdoba, hay un servicio médico permanente, que a su vez le paga en forma privada porque no quisieron seguir atendiendo a ese entanti. Tienen un servicio de enfermería. De tal manera que lo está cubriendo y lo va a cubrir en el futuro por las eventuales responsabilidades. De tal manera que no existe ningún perjuicio de que González, a raíz de su divorcio, tenga que disponer de los bienes en favor de los hijos. Un par de precisiones sobre lo que ha dicho el abogado de González para que nadie se confunda. No es que González esté pagándole todo esto a una de las víctimas que quedó cuadripléjica. La provincia, de acuerdo a lo que dijeron los padres de Alexa, está costeando todo esto por el momento. Dos millones, dos millones. Por día, una fortuna. Mesuales, una fortuna para cualquier familia. Exactamente, pagando todos los cordobeses. ¿Por qué? Porque en realidad la BMW que conducía, según dijo el papá de Alexa, no tenía un seguro de responsabilidad civil. Sí tenía un seguro que le hizo el gobierno de la provincia para la cobertura de daños materiales. Esa es la razón por la que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social le están pagando estos dos millones de pesos que cuesta el tratamiento de Alexa. Y ha aparecido, Roxy, también un documento que estaría demostrando que Oscar González sabía que el auto tenía una patente, dice textualmente el documento que mostraron los padres, apócrifa, ¿no? Que González era consciente de que estaba conduciendo un vehículo con una patente trucha, para decirlo en términos más simples. ¿Qué dicen los abogados que patrocinan la demanda contra González? Que habría quedado demostrado que directamente González chocó en contramano y que eso genera una responsabilidad en el legislador peronista ineludible. Objetan, obviamente, algunos puntos de la pericia oficial y van a pedir explicaciones. Bueno, las pericias tienen algunos resultados contundentes, indubitados, que todos los peritos han aceptado. Uno de ellos muy importante es que establece que el lugar del impacto es el carril de contramano del imputado, de Oscar González. Los elementos que nosotros vamos a cuestionar y poner en duda sobre la velocidad a cuánto iban los autos, supuesta teoría de una maniobra, que no lo dice la pericia, pero el abogado defensor ayer de González empezó a hacer trascender en los medios. que los peritos no son conclusiones científicas indubitadas, sino que el perito, a partir de indicios y premisas, hace deducciones que no llegan a conclusiones unívocas, sino que dan posibilidad de varias conclusiones distintas. ¿La señora Bengoa ha cometido alguna acción o alguna maniobra que pudo generar este choque? No, no, para nada. La señora Bengoa, conforme el testimonio de la causa, concretamente el camionero, que es el único que vio el hecho, venía por su mano a una velocidad reglamentaria cuando viene súbitamente el BMW y vuela por los aires en el impacto. Eso está declarado por el único testigo que vio el accidente. Desde también los defensores de González hablan de que no tenía el carnet habilitado para circular, la señora Bengoa. La verdad que yo ignoro esa circunstancia, no está acreditada en la causa, así que no te puedo expresar sobre eso, pero más allá que no haya estado o haya estado habilitado, el accidente se analiza por su mecánica, la responsabilidad se analiza por su mecánica. Hemos solicitado ya en noviembre del año pasado que intervenga Gendarmería Nacional y en un instituto como el SESBI atento a la persona involucrada en estos hechos por el poder que se ostenta y hemos solicitado un órgano imparcial, ni más nada que ellos. Como así también nos llama notoriamente la atención que no se haya dado participación en la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Es por eso que vamos a solicitar que intervengan estos organismos y vamos a pedir que se aclaren algunos puntos de la pericia que resultan dudosos.